El juzgado penal de Pérez Celedón rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra el hombre sospechoso de amenazar al presidente de la República Carlos Alvarado y al ministro de Seguridad. El hombre de apellidos Montero Chacón, vecino del Cantón Generaleño, hizo una grabación donde, al parecer, manifestó comentarios y también incitó a la violencia dentro de los bloqueos. Este sujeto fue detenido y estuvo en las celdas de la OIJ durante 24 horas. Básicamente lo que se estuvo investigando fue ante una denuncia, toda vez que, con ocasión de los bloqueos, sacó, publicó en redes sociales, propiamente en Facebook, una publicación donde amenazaba al presidente de la República, amenazaba a funcionarios públicos de muerte, instigaba a la gente a seguirse pronunciando con relación o manifestándose con relación a los bloqueos, generando o instigando al tema del entorpecimiento público, de vías públicas. Y en ese sentido, los hechos que manifestaba o lo que se dejaba decir era sumamente grave y sus manifestaciones constituyen los delitos de instigación pública y entorpecimiento de vías públicas y amenazas a funcionarios públicos, que es la razón por la cual el Ministerio Público ha abierto la investigación en este caso que está en proceso, ¿verdad? Y que precisamente requiere para los efectos recaudación de prueba, que ya alguna la hemos adelantado con la unidad de cibercrimen del organismo de investigación judicial, que da cuenta que efectivamente en el perfil de esta persona fue él el que publicó este comunicado que generó una alerta muy preocupante, ¿verdad? Y por lo cual requirió la actuación del sistema penal. La Fiscalía solicitó que el hombre firmara una vez a la semana, además de que se le ordenara que se abstuviera de dos acciones, como el no participar en actividades de bloqueos y de hacer publicaciones de este tipo, que lo tienen sometido a un proceso de investigación. Sin embargo, el juez rechazó todas estas medidas y lo dejó en libertad y sin medidas cautelares. Con relación a este caso, que sigue en investigación, el Ministerio Público, desde que se ordenó la detención de él, porque él estuvo con una medida cautelar, estuvo detenido a la orden del Ministerio Público por 24 horas y básicamente ya posteriormente queríamos judicializar las medidas cautelares ante el juez penal. Básicamente lo que se pidió como medida cautelar, debido a que no tenía las condiciones para pedirle a extrema, que era la prisión preventiva, pero sí consideramos que habían presupuestos para asignarle en ese sentido otro tipo de medidas cautelares. Básicamente la línea fue de ponerlo a firmar una vez por semana, pero sobre todo nos interesaba de que el juzgado le ordenara que se abstuviera de dos acciones que son importantes para neutralizar ese tipo de conductas. Una era de no participar en las actividades de bloqueo, más en ese sentido, y que se abstuviera de hacer publicaciones del tipo que lo está generando y que lo tiene sometido a este proceso. Sin embargo, pese a que la fiscal a cargo del asunto fundamentó debidamente las medidas cautelares solicitadas, es decir, la probabilidad de que los hechos se hubieran dado, ya hemos avanzado bastante en la investigación, y los peligros procesales que significaban, sobre todo en el caso de las dos medidas más importantes, que era que se abstuviera de participar en estos movimientos, y de que en ese sentido se abstuviera a hacer publicaciones en redes sociales, el juez rechazó todas las medidas y ordenó la puesta en libertad del imputado. Para el Ministerio Público eso es un graso error en la valoración que hace el juez, porque en la consideración de él no se dan los peligros procesales, y en esta condición es que el Ministerio Público ha presentado la apelación. El fiscal adjunto de Pérez Celedón considera como un error por la condición en que se dejó el sujeto. Con esta decisión errónea del juez, a él se le puso en libertad y no se le puso ningún tipo de restricción, es decir, que si esta persona decidiera seguir participando en los bloqueos o seguir haciendo publicaciones en las redes sociales, no hay ningún tipo de contención que era el momento procesal para que el juez lo hiciera. Y en ese sentido es la razón por este error judicial, el Ministerio Público va a presentar apelación para que, escuchándonos el superior de este juez, revoque la decisión del juez y se realice la nueva audiencia y pueda ordenarse al menos las dos medidas cautelares más importantes, sobre todo para repeler, digamos, este tipo de agresión al sistema. El Ministerio Público espera en unos 15 días tener la respuesta a esta apelación.